Asociación Metropolitana de Medicina Familiar Muy bien, sí señor, muchísimas gracias. Nos vamos justamente al espacio de difusión de la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar. Estamos en comunicación nuevamente con el doctor Mariano Granero, claramente médico de familia y miembro de la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar. Es secretario científico, es docente de la UBA y de la Universidad del Hospital Italiano. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Hola Jorge, buen día, una alegría volver a saludarte. Bueno, también es un gusto para mí, para nosotros, y hoy vamos a hablar sobre cómo se construye la salud, parte 2. ¿Está bien? Exactamente, exactamente, porque el otro día empezamos a abrir el juego y bueno, obviamente este tema tiene una complejidad enorme y nos quedamos sin tiempo, ¿no? Es así. Y yo te había propuesto este tema precisamente porque hasta ahora veníamos hablándole a las personas sobre lo que no era construir salud, pero en ningún momento habíamos empezado a hablar de que sí es construir salud, ¿no? Ahí está. ¿Qué hago yo con todo esto, no? Que no soy profesional de la salud, ¿a mí para qué me sirve todo esto? Entonces un poco la vez pasada habíamos empezado a recapitular, yo te había preguntado a vos, vos como persona, como paciente, ¿qué entendías de construir salud? Y habíamos empezado a hablar que para vos eso tenía mucho que ver con la prevención. Después de ahí nos fuimos a que yo te decía de que si uno pone como sinónimo la prevención de la construcción de la salud es porque entiende que la salud es ni más ni menos que la ausencia de la enfermedad. Y que en realidad hay una esfera que tiene que ver con lo biológico en la salud, pero que también hay una esfera que hay que ir recuperando que es la que tiene que ver con lo social y lo psíquico. Bien. Si yo pienso solamente en la glucemia, en la presión arterial, en esto y en lo otro, como se piensa clásicamente en la medicina occidental actual, dejamos eso por fuera, digamos, ¿no? Sí. Y hasta ahí habíamos llegado. Habíamos llegado justo hasta una frase tuya que vos habías dicho que la salud estaba como muy en mano de los médicos, que éramos los encargados de generar salud en las personas. Y ese creo que es el punto central sobre el cual me gustaría retomar hoy. Bueno. Porque creo que lo que hace falta un poquito, a ver si estás de acuerdo y lo vamos pensando juntos, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, como yo tengo la sensación realmente de que la gente ha puesto demasiado en manos de los profesionales de la salud, su propia salud. Es cierto, sí. O sea, es como si yo, no sé, pongo mucho más en manos del mecánico de mi auto, el cuidado de mi auto, que en mis manos, que soy el que lo usa los 364 días que no voy al mecánico. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Olvidándome de que yo tengo funciones que son fundamentales en el cuidado de este auto. Yo muchas veces me da las sensaciones como, imagínate que yo te regalo una planta, ¿no es cierto? Sí. Y vos para cuidarla decís, ay, esta planta que me regaló Mariano me encanta, entonces la voy a guardar en un ropero, así no le pasa directamente nada, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y obviamente la pobre planta que no tiene luz, se va a empezar a marchitar, todo, y vos ahí empezás a ir al vivero, que es como el sistema de salud de la pobre planta que yo te regalé, y empezás a comprarle fertilizantes, macetas de no sé qué color, un insecticida, porque seguro que esta cosita que tiene es un hongo, entonces le vamos a poner un medicamento para la hojita, ¿se entiende? Sí, sí. Y acá, el punto central es este, le estamos dando cuidados a la planta, que están buenísimos, porque lo que vende el vivero obviamente está buenísimo, pero que no es suficiente cuando uno a la planta no le da los cuidados básicos. Y eso digo es, en lo que estamos fallando, yo también, ¿eh? Porque yo también soy persona a cargo de mi propia salud. Entonces ahí va, lo que yo te proponía para hoy era, bueno, ¿qué hago? La buena noticia de todo esto es que construir salud es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. Hay dos buenas noticias. Una es que estamos mucho más sanos de lo que pensamos, y otra es que construir salud es mucho más sencillo de lo que realmente pensamos. A ver, vamos a hacer un punto en esa frase que dijo recién, que está buena, ¿no? Sería el otro punto del hipocondríaco, de decir que a veces parece que estamos más sanos de lo que creemos. Y yo muchas veces me pasa, ¿no? Que tengo, esto es real, ¿no? Que tengo antecedentes de cáncer de próstata, que tengo antecedentes de melanoma, no me falta una, ¿eh? Y de repente ya fui a la dermatóloga, está todo bien, me falta ahora empezar con los chequeos en donde arranco, ¿no? A esta edad, por controles de próstata anticipados por mi herencia. Claro. Entonces, pero bueno, eso es ocuparme, eso es construir mi salud. Voy un poco jugando con lo que voy escuchando de usted, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, a ver, hay algo que acá hay que hacer un paréntesis y es, por lo que yo entiendo, una cosa es la prevención y los controles en una persona que tiene una patología y otra cosa es la prevención y los controles en alguien que no tiene ningún antecedente, ¿se entiende? Sí. O sea, si vos no hubieras tenido nada en la próstata y no hubieras tenido nada en la piel, esto que estamos charlando, vos entiendo que sos menor de 50 años, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, puntualmente en el caso de la próstata, faltaría como para que te tengas que salir a controlar la próstata, lo que te cambia ahora es el antecedente que vos tuviste, ¿se entiende? Claro, exacto, exacto. Y ahora, igual, quiero, quiero enfatizar mucho, fíjate que seguimos charlando sobre controles que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, ¿se entiende? Sí, sí. Y cuando yo te decía que construir la salud es mucho más fácil, me puse a buscar, hay un trabajo que a mí me gusta muchísimo, viste que en el planeta hay algunas poblaciones así muy longevas, algunas acá en Latinoamérica, en Ecuador, otras en Italia, otras en los países nórdicos, otras en Japón, ¿no? Las poblaciones que viven en promedio 100 años y que, obviamente, algo que hay que aclarar es que viven 100 años sin tomar un solo medicamento y viven 100 años bien. Porque también no es que dicen, bueno, viven 100 años pero están postrados en una cama y no pueden comer solos, o sea, viven 100 años de una forma que a veces están mejor que vos y yo juntos, digamos, ¿no es cierto? Incluso, incluso no solamente eso es cierto, sino que tampoco son fanáticos ni auspician tanto el tema de la farmacología como Japón, China, ¿no? Exacto, exactamente, y ese es el punto de lo que te quiero llevar. Cuando estas poblaciones son muy estudiadas porque, obviamente, son las poblaciones que logran lo que todos queremos lograr, entonces se las estudian como para ver, bueno, ¿qué hacen de distinto ellos? ¿Entendés? Entonces, en algún momento se pensó que era el agua, en algún momento se pensó que era que hacían una dieta con determinados nutrientes y bla, bla, bla. ¿Sabés qué es lo que se terminó encontrando que tienen en común? Acordate, ¿eh? Son poblaciones que no toman ningún medicamento, que muchas veces no tienen ni un solo control de salud como los que hacemos nosotros. ¿Sabés qué tienen estas poblaciones en común? Me voy a arriesgar. A ver. Bueno, un clima social distinto, un grado de estrés distinto, una cultura distinta. Sí. Y, bueno, a ver, pero lo escucho usted que es el que sabe. A ver, cuénteme. No, pero está buenísimo. La única cosa que te digo ahí es que yo esto hoy lo pensé a nivel individual. Lo que vos decís tenés razón, ¿eh? Pero si yo te digo vos hoy, Jorge, qué tenés que hacer de distinto y vos decís y la cultura influye mucho y, bueno, estás medio hasta las manos, ¿no? Porque tenés que salir a transformar la cultura del lugar donde vos vivís. Imposible. Claro. Entonces, a nivel individual, ¿sabés cuáles son las tres cosas que tienen estas personas que les permite vivir 100 años sin tomar un medicamento y vivir bien? A ver. Que hacen actividad física, que no fuman y, muy de la mano con lo que vos nombraste al principio, hace un ratito, tienen una vida social activa y significativa. Quiero decir con esto, una vida social activa que les da un propósito, que les da pertenencia, que no es que son personas aisladas, que si te pones a pensar en esto, muchos de nuestros adultos mayores, hoy hay una epidemia silenciosa de soledad en nuestros adultos mayores. Sí. Está completamente naturalizado que el viejito viva solo. ¿Se entiende? El abuelo vive solo. Bueno, sí, nadie se raja las vestiduras porque el abuelo vive solo. ¿Se entiende? Ahora, eso tiene un impacto sobre la salud que es enorme. Para que te des una idea, el impacto que tiene la soledad sobre la salud es igual que si vos fumaras. Mirá, mirá vos, la verdad que fuerte eso, ¿no? Porque es increíble cómo... Es enorme, claro. No, pero claro porque, a ver, siempre usted me hace acordar, como le decía la vez pasada, a las charlas que tengo con psicoanalistas, psicosomáticas y cómo absorbemos absolutamente todo y cómo nos puede llegar a enfermar y de hecho lo hace, ¿no? No podemos estar sanos si la cabeza no está sana, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no le damos, no jerarquizamos esto. Hemos confundido la parte con el todo. Entonces hemos confundido con que tener bien la glucemia es estar saludable. ¿Se entiende? Sí. Entonces, este estudio yo creo que nos sirve como punto de partida. Este y muchos más. Ojo que evidencia hay de todo lo que a vos se te ocurra. Evidencia de que esto hace bien y evidencia de que esto mismo hace mal. La evidencia tiene distintos niveles de jerarquía, digamos, ¿no? Sí. Esto que yo te digo es un metanálisis que es el nivel máximo de evidencia que se puede encontrar en la bibliografía científica y que es difícil de refutar porque también vos miralo a nivel individual. Si vos agarrás a cada persona que no fuma, hace actividad física y tiene relaciones sociales significativas, va a un club, tiene familia, tiene amigos. Yo el otro día recibí un consultorio a un paciente que tiene 98 años y que todos los miércoles religiosamente se junta con sus amigos a comer. Y él me decía, eso es lo que a mí me da vida. Y yo decía, ¿cuánta verdad hay en esa afirmación? Que él lo decía más en un sentido poético. Pero tenía razón. O sea, su vida tenía mucho más que ver con esa juntada con amigos que le daba un propósito, que durante la semana estaba pensando de qué iba a charlar cuando se iban a juntar. Son juntadas con amigos de la cual se desprenden otras actividades, que te dan pertenencia, que te dan un propósito. ¿Se entiende? Tiene mucho más que ver con lo que estaba haciendo yo en el consultorio con el que estaba persiguiéndolo, con la glucemia y con la hipertensión. Y en líneas generales, ¿ese paciente de 98 años estaba bien? Tiene una calidad de vida muy buena. Ojo, también influyen muchas otras cosas. Cuando vos hoy nombrabas la cultura y demás, hay un señor que se llama Lalonde, que en Canadá hace un tiempo hizo un trabajo que tenía que ver con cuánto aportaba a la salud, a la construcción de la salud de las personas, las distintas variables. Porque él veía que influía el sistema de salud, que influía la biología, que influía el ambiente, que influían los determinantes sociales de la salud, como hablábamos la vez pasada. Y él decía, bueno, pero ¿cuánto? ¿No es cierto? Entonces se dedicó a estudiar eso. Y en eso que estudia, lo que él encuentra es que la gran proporción de la salud de las personas está determinada por el ambiente, por la cultura y por los determinantes sociales de las personas. Un poquito menos está determinado por la biología, esto que vos decías hace un ratito, yo tengo antecedentes de, mi papá le pasó tal cosa, mi mamá le pasó tal cosa, tengo tal gen, que eso ya es más difícil de modificar. Entonces uno por ahí lo sigue un poquito más de cerca. ¿Se entiende? Y último, pero último, el último que hace un aporte relativo a la salud de las personas es el sistema de salud. El 90% de la salud de las personas tiene que ver con el ambiente, los determinantes sociales y la biología. Y solamente el 11%, o sea, el 89% era el anterior, ¿no? Solamente el 11% en este trabajo de la LON dice que es el aporte relativo del sistema de salud a la salud de las poblaciones. ¿Esto quiere decir, a ver, para que la gente, la accesibilidad al sistema? Sí. No, esto tiene que ver aún en un sistema perfecto donde todos tengan accesibilidad, lo que se hace en el sistema de salud representa solamente el 10% del beneficio de lo que necesita la gente. Obviamente que si hay inequidad y que el acceso a la salud es malo, eso representa menos todavía, ¿no? Claro, claro. Habíamos dicho el tema de los CUR. Claro, claro. Lo que quiere decir este trabajo es que quien piensa que construye su salud en el sistema de salud está equivocado. Porque la salud se construye los 364 días que uno no va al médico. Y tiene que ver con esto. Si uno hace ejercicio, si uno cuida lo psicosocial, si uno come, cómo duerme, qué hago con mi vida, digamos, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y esto, que es un aporte re lindo, pone mucho más a la persona en el centro del cuidado de su salud. No tanto en el profesional de la salud, sino que empodera a las personas para decirle, no, no, tranquilo. O sea, yo te digo, te asesoro, te acompaño, pero quien cuida su salud es cada uno de nosotros. Sí, sí. Y no hablo de nosotros como yo, profesional de la salud, hablo de nosotros como cada uno de nosotros, personas. Claro, individualmente, ¿no? Pero me quedé pensando en ese punto, en la accesibilidad al sistema, en el cual la Argentina, lamentablemente, tenemos una salud pública cuasi gratuita, pero la realidad es que se dificulta mucho el acceso al tipo común, a ir a sacar un turno, a levantarse a las 4 o 5 de la mañana, en fin. Yo creo que eso también es uno de los puntos por los cuales la gente dice, no, ¿para qué? Si no puedo ir, no me puedo levantar, nadie me puede sacar turno. Si no tenés una prepaga, estás en el horno. Pero bueno, esto también conlleva ayuda, ¿no? O no ayuda, mejor dicho, no ayuda. No ayuda, totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Creo que son igual dos universos distintos los que estamos charlando. Porque yo te estoy hablando de, en lo cotidiano, cómo se construye la salud en una persona sana y vos me estás hablando de qué pasa con el que ya no está sano y necesita ir al médico, ¿no? Obviamente. Totalmente de acuerdo con vos. La accesibilidad a los sistemas de salud es un aspecto central. No sé si del todo abordado a nuestro sistema de salud, porque esto es muy sencillo. para quien no entiende de lo que estamos hablando con accesibilidad del sistema de salud, es tan sencillo como esto. Yo puedo tener el mejor restaurante del universo, pero si las personas, o porque tengo pocas mesas, o porque siempre está lleno, o porque no abro nunca, o porque cuando vos entrás el mozo no viene nunca. Si yo tengo el mejor servicio, pero la gente no puede hacer ese servicio, no tiene, no genera ninguna modificación en la gente. Claro. Y con nuestro sistema de salud pasa eso. El mozo no viene, el mozo no está, está cerrado, está abierto, pero nunca te traen la comida. Cuando te la traen es muy buena. Eso es lo maravilloso de nuestro sistema de salud, que muchas veces cuando te traen la comida es muy bueno lo que se da en el sistema de salud argentino y gratuito y público. Totalmente. ¿Se entiende? Pero cuesta llegar a eso. Claro, claro. Pero recordemos, ¿no? Que hoy lo que estamos charlando tiene que ver con quien está en su casa y dice, ¿yo qué hago con todo esto? Bueno, lo primero que tenés que hacer es reflexionar sobre si no estás dejando mucho en mano de los profesionales de la salud tu salud y si vos podrías hacer algo. Si vos podrías recuperar algo de este cuidado. Lo primero que tenés que hacer es preguntarte eso. Lo segundo que tenés que hacer porque probablemente la respuesta es que sí, que tenés que recuperar un poquitito. Es decir, bueno, ¿cómo? Y las pistas van por ahí. Si fumás, pensá en dejar de fumar porque pocas cosas son tan beneficiosos para las personas como dejar de fumar para quienes fuman. Si no haces ejercicio, siempre se puede hacer un poquitito más de ejercicio. Y dale mucha bolilla a lo social, a los vínculos sociales. Empezá a fijarte qué relaciones tenés, empezá a fijarte qué red de apoyo tenés, empezá a fijarte cuando te juntás con amigos, cómo te sentís con esos amigos porque también relaciones sociales, estamos hablando de relaciones sociales significativas, nutritivas, ¿no? Sí. Y uno se junta en grupos que son medios tóxicos, también hay que repensar eso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Doctor, con respecto al chequeo anual, usted está, por supuesto, digo, pregunto, en realidad, de acuerdo con que deberíamos hacer un esfuerzo para que sea una vez al año hacer un chequeo con nuestro médico de cabellera? Bueno, está buena la pregunta y te agradezco que me lo hayas hecho porque no lo había pensado esto. Está muy bueno. Sí, obviamente, siempre acorde a la edad y el sexo de las personas, ¿no? Porque si vos me decís un chico, no sé, un chico, una chica de 20 años, por ejemplo, que vaya todos los años, no sé si tiene indicación. O sea, si vos tenés, por ejemplo, 40, 45 años que ya uno empieza a buscar más lo que tiene que ver con riesgo cardiovascular y demás, incluso en esas personas también se puede pasear los controles y hacerlos cada dos o tres años, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, la respuesta es que sí, que obviamente, que yo no estoy acá para decir los controles de salud son malos, sino que estoy acá para decir no hay que confundir el control de salud con la salud, ¿se entiende? No hay que confundir el camino con la meta, no hay que confundir, esto es como, mira, hoy hablábamos del auto, esto es como, el control de salud es como la BTV del auto, sí, entonces, uno puede pasar la BTV del auto sin cuidar del auto y ni hablar qué pasa cuando no pasamos la BTV, ya el auto, lo que hay que hacer para repararlo es bastante profundo, uno con el auto tiene la suerte, entre comillas, de, lo puede cambiar, el cuerpo no. Es un repuesto, puede cambiar un repuesto, claro, ahora con el cuerpo no, entonces, con el cuerpo hay que ser mucho más cuidadoso y no confundir la BTV con el cuidado del cuerpo. Claro, claro, me hace acordar a una conocida que tengo, que espero que no esté escuchando, que siempre dice, no se hizo ningún chequeo en ese sentido, pero siempre dice que a ellos, las harinas le caen mal, a ver, recuérdeme, mire, ahora se me fue el... La celiaquía. Eso, bueno, dice, no, no, pero ella no está diagnosticada, me cae mal, y una vez vino a casa a tomar unos mates, ah, dijo, pero estas galletitas no me hacen nada, y yo me quedé mirando para arriba y digo, ay Dios, es hipocondríaca, ¿no? Entonces, digo, estaba comiendo unas galletitas que tenían un poquito de harina integral, pero comunes, nada de mi paracelíaco ni nada, no, estas no me caen mal, o sea que para ella tenía de todo, después en un año se hizo 550 chequeos, no le salió nada mal, pero sigue insistiendo con que ella es celíaca, este, cómo la cabeza puede jugar en contra, este, en un montón de cuestiones, y la realidad, y con esto termino, es que muchas veces se sienten mareadas, tienen que llamar a una ambulancia para ir a buscar al trabajo, se descompone y vomita, efectivamente, estamos hablando de algo patológico, creo que hasta mental, me parece, ¿no? Pero, pero bueno, no sé por qué me hizo acordar este caso. Bueno, pero vos fíjate, para mí dijiste algo reinteresante, primero dijiste que le hicieron un montón de estudios, siempre yendo a lo biológico, probablemente, y que todo eso lo dio bien. Entonces, vos fíjate cómo cuando uno acota la definición de salud estrictamente a lo biológico, a lo corporal, uno está mirando un tercio de la salud, porque si decimos que es biopsicosocial, es un tercio es el cuerpo, un tercio es la psiquis y un tercio, números arbitrarios, ¿no? Pero digo, cuando uno se enfoca solamente en el cuerpo, está dejando mucho por fuera, eso es lo primero que se me viene a la mente por tu reflexión. Lo segundo que vos decís es probablemente sea mental, y bueno, ojo, porque si yo te digo que es biopsicosocial, entra en lo seco, también hay que darle bolilla, o sea, hay que acompañarla por ese lado, uno que tiene, entre comillas, la tranquilidad de decir, bueno, el cuerpo está bien, bueno, pero algo está mal, ¿será lo psíquico? Bueno, vamos por ahí, ¿se entiende? Sí, sí. Y puntualmente, en cuanto a tu ejemplo, hay muchas personas que tienen intolerancia a la harina sin ser celíaca, las enfermedades, a veces las condiciones tienen un espectro, en un máximo de intolerancia está la celiaquía, pero hay un intermedio donde te cae mal y que sin que sea celíaco y que probablemente si dejas de comer harina mejora un poquitito esos síntomas. Sí, de hecho, bueno, cuando conversamos con nutricionistas nos dicen que ya la harina per se es inflamatoria para el intestino. Claro, a esto me refiero, exactamente, exactamente. Sin necesidad de que el gluten te afecte de alguna manera. Es el mismo gluten, digamos, pero sin necesidad que sea celíaco. Claro, claro. Bueno, la verdad, doctor, no sé si concluís como la parte 2, me parece que es un tema hoy sí, me parece que sí. Es un tema interminable, interminable, y la verdad que me encanta poder charlarlo. Bueno, para finalizar, siempre le digo como hablo con sus colegas especialistas en medicina familiar, cada uno que nos está escuchando puede acceder a, más allá del especialista, si es que está derivado por algún tema en específico, patológico, a su médico de familia. Lo puede solicitar, puede sacar turno con el médico de familia, ¿no? Totalmente. Bueno, acá es como uno tiene que reconocer el sesgo. Yo soy médico de familia precisamente porque creo que creo en este sistema de atención, pero en muchas partes del mundo, muchas, los que tienen un buen sistema de salud, siempre están centrados en la figura del médico de cabecera, que suele ser médico de familia, médico general, dependiendo de las regiones donde uno esté, pero sí totalmente porque las personas somos personas integrales, ¿no? O sea, somos mucho más que un colesterol caminando. No, claro. Está buenísimo que existen las especialidades porque gracias a las especialidades tuvimos las subespecialidades, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Tuvimos el boom y la explosión de conocimiento que tuvimos a lo largo del siglo XX y que estamos teniendo en el siglo XXI, pero también es necesario, como te decía hoy a lo largo de toda la charla, no confundir la parte con el todo. Las personas no somos un colesterol caminando, entonces ahí es donde es necesario tener a alguien que tenga una visión integral, que te conozca como persona, que conozca tu contexto y ese alguien es un médico de familia. Claro, claro, yo le hacía esta aclaración porque mucha gente que no tiene por qué saber lo confunde, algunos creen que hasta el médico clínico no es una especialidad o el médico de familia o el médico generalista, cree que es todo lo mismo. Creo que tiene que ver con una cuestión de nomenclatura, de que en algún momento cuando vos egresabas de la facultad te daban el título de generalista. Claro. De hecho salías con un título de médico general y cirujano como mucho tiempo atrás, digamos, ¿no? Las residencias después rompen con ese esquema porque obviamente ya el cirujano es quien hace una especialidad de una residencia de cirugía y el médico general es quien hace una residencia de medicina general y el médico clínico es quien hace una residencia de clínica médica, digamos, ¿cierto? Claro, claro. Creo que sí, es un error cultural que se viene arrastrando de otra época. En Córdoba, por ejemplo, el cirujano que egresa sale con el título de doctor en medicina y no todos son doctores en medicina y tampoco, pero bueno, no me quiero meter en ninguna polémica. No, no, claro. Doctor, le mando un fortísimo abrazo, me encantó la charla realmente. Un placer volver a hablar con vos, obviamente me vuelvo a poner a disposición lo que necesiten, cuenten conmigo y mando un abrazo muy grande a todos quienes estén escuchando. Otro para usted, querido amigo, fuerte abrazo. Ahí estuvo con nosotros el doctor Mariano Granero, médico de familia, qué linda charla, como la parte uno, miembro de la charla, me refiero a la charla, cómo construimos salud, parte uno, esta fue la parte dos, porque así lo denominamos al principio, miembro de la comisión directiva de la asociación médico.